En realidad este es un delito acaecido el día 18 de febrero del corriente año y el día 28 del mismo mes, personal de la Fuerza de Seguridad llevan adelante una serie de dirigencias por supuesto con la intervención y la dirección en la investigación por parte de la Fiscalía en turno y proceden a la detención de un sujeto del sexo masculino que se determinó posteriormente, perdón, se desempeñaba en un área municipal. La duda surgió porque en principio se dijo que trabajó hasta el mes de febrero en el centro de monitoreo y bueno, te agradezco la pregunta porque en ese sentido quería agregar algunas circunstancias. Primero, si bien también es un área que depende de la Secretaría de Seguridad, esta persona no se desempeñó en el centro de monitoreo sino en la patrulla municipal. Y si bien es cierto que se desempeñó hasta el mes de febrero, cabe aclarar que fue el mes de febrero del año 2017, no del año 2018. ¿Cuándo el hecho ocurrió en el año 2018? Claro. A ver, este hecho ocurrió en el 2018 y en el área de la patrulla municipal esta persona se desempeñó hasta el mes de febrero, pero del año 2017. ¿Y por qué se desempeñó hasta el mes de febrero del año 2017? Porque en su momento, quien habla toma conocimiento de una situación que podía constituir una irregularidad. Entonces, como corresponde, radiqué personalmente, radiqué la denuncia correspondiente. Se inició la pertinente, o se iniciaron las pertinentes actuaciones judiciales con la intervención del Ministerio Público Fiscal y concomitantemente a ese el sumario administrativo en el área respectiva de la municipalidad. Sumario o actuación administrativa que también debemos tener en cuenta que están un poco a la espera o a resultancia a lo que se arribe en la investigación judicial. Más allá de eso, inclusive para facilitar la investigación y demás, yo solicité y se hizo efectiva la separación de este empleado en el ámbito de la Secretaría de Seguridad. Entonces, bueno, quería llevar, y te agradezco la pregunta, quería llevar esta aclaración porque, bueno, este empleado en la actualidad no estaba trabajando dentro del ámbito de la Secretaría de Seguridad, sino, como te lo dije anteriormente, lo hizo hasta el mes de febrero del año pasado. Ahora fue detenido, digamos, por otra cuestión, pero en su momento, como te comentaba anteriormente, fue este secretario el que puso en marcha las actuaciones judiciales respectivas y paralelamente eso es la administrativa y fue separado, reiterando una vez más, para facilitar la investigación del ámbito de esta Secretaría. ¿Fue separado y no incorporado? No, no, fue derivado a otra área, como te dije anteriormente, si bien se iniciaron las actuaciones administrativas, en ese sentido también se está un poco expectante al estado de la causa penal, ¿cierto? Por eso interpreto de que no se había tomado ninguna determinación todavía en el orden administrativo. Pero bueno, aclaré esa confusión porque por ahí en algún medio se habló de este tema, se hablaba del mes de febrero y por ahí, bueno, muchos vecinos, inclusive el día viernes yo tuve una reunión en el barrio Los Paraísos, interpretaban de que estaba trabajando en el COM, ¿cierto? actualmente y la realidad no es así, e insisto una vez más, estaba trabajando hasta el mes de febrero del año pasado y fue separado por la situación que te acabo de señalar anteriormente.